Para empezar a hablar de algún tema, me gustaría, este último tiempo, y por este último tiempo no solo me refiero a la cuarentena, sino todo en general, ¿qué estuviste leyendo o releyendo o qué tipo de lecturas, no? ¿Qué estuve leyendo o releyendo? Mirá, bueno, voy a ser como muy... Estuve leyendo muchas cosas. Generalmente soy un lector que hace zapping con los libros. A veces uno me atrapa y lo termino. Yo leo todas las noches, tengo un vicio de que era chico de irme a dormir leyendo, y más o menos 40 minutos, una hora, depende del sueño que tenga, leo. Y lo que estuve leyendo es un compilado de crónicas de Mario Lebrero que se llama Irrupciones. Sí, lo tengo acá. Eso es lo que recuerdo, ese, porque, bueno, ¿te acordás que volvimos en una charla de café hace poco que tuvimos en el mundo anterior? Hacía calor, ese mismo. Estuvimos con... Hablando, bueno, y volví a leer eso. Estuve leyendo cuentos de Horacio Quiroga, que me habían regalado en septiembre para mi cumpleaños mis hermanos, que les pedí que me regalen eso. Te digo lo que tengo en la mesa de luz ahí a mano. Y un libro que se llama La Libertad Primera y Última, que lo tengo siempre ahí, que son textos o conversaciones o fragmentos de discurso de un filósofo que se llama Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti. Volviendo a Irrupciones, o empezando con Irrupciones, que tiene, por ejemplo, un dibujito, tiene estos dibujos hechos con la computadora. Sí, 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 sí. Es un libro bastante particular, porque es un libro de... En realidad, supuestamente compila estas especies de cosas anárquicas que le habían pedido al hebrero que escriba. Entonces, como que no tienen género tampoco, porque cada intervención es como... Algunos son fragmentos, otras son piezas más pequeñas, otros son pensamientos. Es muy libre el estilo que tiene el libro ese. Es muy libre. Eso es lo que me gusta. Me gusta esa libertad del hebrero a mí en general. Me gusta su ficción, digamos, sus obras de ficción. Me parece incluso como muy... Pero dentro, incluso de las ficciones, existe esa libertad y esa especie de vértigo de no saber para dónde va a ir la trama, ese enrarecimiento, una cosa bastante rara. Se puede comparar con Kafka un poco, que lo comparan, de hecho. Yo tampoco soy un erudito en ese aspecto, leí Kafka, pero leí mucho más dinero. Y me gusta mucho... ¿Perdón? Él era muy fanático de Kafka. Eso sí, sabía que era muy fanático de Kafka, de los policiales, pero lo que sí me gusta es esa libertad y contagia de libertad también, ¿no? Contagia de esa actitud fresca y visceral a veces, ¿no? Muy loco porque a veces en los relatos de ficción parece que estuviera mucho más contenido eso. No contenido en el sentido creativo, sino formal, tal vez, ¿no? Como cuidado. Y en irrupciones, en la novela luminosa, en el discurso vacío, en el diario de un canalla, ahí aparecen las vísceras, ¿no? La catarsis. A mí, nada, bueno, tiene el talento de poder escribir de tal manera o de volcarlo en la hoja de tal forma que eso se puede transformar en una obra en sí misma y que, no sé, tiene un talento muy grande para escribir sus crónicas que pueden ser tan pequeñitas como ir a buscar leche al supermercado de la esquina o hacer yogur o pensar en alguna anécdota que no entiende por qué le viene a la cabeza o... No sé, y eso hace un mundo y ese mundo, un pequeño cuento, ojalá uno tuviera ese... A mí me encantaría tener ese talento porque lo veo, lo vivo, lo experimento, ese mundo. Él me ayudó a ver ese mundo, a poner el ojo en un mundo que yo desconocía, que viene incluso al caso de todo esto que estamos viviendo. Me ayudó a ver el micromundo, el microcosmos que existe alrededor nuestro y que no miramos. Y eso me parece increíble. En ese sentido podemos dividir o inventar estas dos categorías de autores. Una es el autor cuya pluma y forma sabemos que es bueno y que puede conmover por la capacidad o la imaginación. Digo, un autor mega popular, Stephen King. Uno explica por qué Cementerio de Animales le va a interesar a alguien, alguien le de Cementerio de Animales, si más o menos le gusta el género más o menos o tiene cierta sensibilidad como lector, va a opinar más o menos lo mismo. Ahora, el hebrero entra en otra categoría que es cuando uno lee algo, lee una pieza y es como si ya lo hubiera leído. Como si, ah, esta persona entiendo que entendió algo, que creí que nunca nadie me iba a decir cómo se entendía y ahora yo entiendo todo. Es como ver desde una estación de subte el camino que... Yo sé que llega hasta allá, no sé muy bien cómo será, pero apenas entras en una lectura ya sabes con lo que te vas a encontrar y sabes que cada vez que te encuentres con algo va a haber eso tan familiar porque es un autor que puedo entender que haya gente que lo le diga no entiendo qué le gusta tanto de esto porque no lo entiendo y porque no lo vas a entender, pero no por una cuestión de falta de pericia o de una cuestión intelectual. Es simplemente si estuviste parado en algún momento en alguno de esos lugares y eso no sé cómo se explica. No sé cómo se explica. ¿No? Es como... No, no, no. A mí me pasó, yo te digo, bueno, lo hemos hablado de esto, pero totalmente de acuerdo. Yo cuando leí la novela luminosa, la leo, llego a la novela luminosa por una nota de página doble que había, creo que en el suplemento cultural del diario Perfil en el dos mil y pico, cuando sale la novela luminosa, se edita acá en Argentina y Fowell hace una especie de recomendación en un estilo casi punk, ¿viste? O sea, violento, exigiéndote que vayas a comprarte esa novela, hablando maravilla. Bueno, los blogs en ese entonces. Y fui, me la compré, no sabía ni quién era el hebrero, nada. Y para mí realmente fue un antes y un después, si lo digo literalmente. Yo creo que lo que me hizo descubrir la novela luminosa era, más allá de esa identificación y de haber entendido que alguien entendía, o por lo menos me podía explicar y dar respuesta a ciertas cosas que yo nunca me había ni planteado, tal vez. Algo que estaba inconsciente dando vueltas por ahí, no sé si entiendo lo que estoy diciendo, pero justamente porque es tan complicado de poner en palabras. Creo que lo que él me hizo descubrir es que mi cotidianeidad tiene un valor maravilloso, luminoso, hermoso. Estamos rodeados de pequeñas cosas que no miramos y que son magníficas. Podemos vivir encerrados en un departamento y aún así disfrutar la vida y ser felices, aún con nuestros problemas, aún con nuestras angustias, aún con nuestras desgracias. Y encontrar el confort poniendo la mirada en pequeñas cositas, en lo que sucede a través de una ventana, en si el día está nublado o con sol hoy, en una paloma que viene a visitarte todos los días y te preguntás por qué, en esa lagartija que apareció, en ese recoveco que estaba sin tapar, sin enduir. Eso, ¿no? Como si la heladera estuviera viva. Bueno, pero eso... Eso yo tal vez lo sentía, ¿no? En la infancia, ¿viste? Que cuando es chico él ve a la casa como más grande. Pero de golpe descubrir eso en la novela luminosa, los sueños, descubrir que existe un universo que puede estar contenido en un departamento, en un barrio, en un periodo determinado de tiempo. Un universo infinito, además, ¿no? Ahí es donde yo conecté y donde de golpe se resignificó todo mi alrededor. No sé, fue como una... Fue un libro que para mí fue epifánico. Tuve una epifanía. Y bueno, así fue. Es que la frase, digo, la idea que hay entre ese sentimiento... El cristal es la imaginación, o la capacidad de imaginar, o lo despierta que esté esa imaginación. El cristal que hay entre la mirada y todos esos momentos, elementos, características, ese cristal es la imaginación. El postulado, la idea, la máquina de pensar en Gladys, la frase, la máquina de pensar en Gladys, contiene todo eso. Digo, contiene todo eso. La elección del nombre Gladys, o sea, contiene todo eso. Solo esa frase contiene todo eso. Digo, porque todo eso que escribiste es reductible a esa frase, que también es parte de un cuento muy pequeño, que tampoco es un cuento anofáctico, donde no pasa nada, digo, quiero decir, en términos de pasar, tal que un plot. Pero me interesa esta idea. Como cineasta, seguramente debes haber buscado, antes de la novela luminosa, y después, ver cómo eso se puede traducir. Y te pregunto, ¿se puede traducir quién ha sido Lebrero en el cine? ¿O es imposible? Es muy difícil, yo lo pensé muchísimo, pero lo pensé muchísimo, muchísimo, es más, pensé en cómo se traduce eso. Y te lo voy a decir de la siguiente manera, debe haber muchos más, obviamente, debe haber muchos más. Pero parte de lo que me despierta Lebrero, no todo esto, sino parte, por ejemplo, aparece en las primeras películas de Vendors, por ejemplo, Alicia en las ciudades, en esos momentos en donde parece que pasa algo y no pasa nada y pasan muchas cosas, que de alguna manera se conecta con la literatura de Sam Shepard, donde se le da valor a un café, a una calle polvorienta, a una cafetería, vale la redundancia, a una dona, a un momento donde está lloviendo y uno está manejando el auto. Digo, ciertos, yo creo que son climas, de alguna manera, directores que han podido rescatar ciertos climas, climas que están conteniendo algo, una trama, una experiencia de algún personaje. Monty Hellman en Tulane Blacktop también tiene eso, Martín Rechman en Rapado y en todas sus películas, pero sobre todo en Rapado tiene eso acá en Argentina. tal vez, qué sé yo, Lucrecia Martel en Sama tiene eso, eso que no se puede filmar pero sí, ¿no? Pero el Liverpool, las escenas del barco de Liverpool de Alonso, que Arostami y algunas cositas, es decir, el cine contemplativo, el cine que pone el ojo en ese microcosmos, en esa... Hay dos momentos, hay un momento de una película de Johnny Toque, una pandilla de gangsters juega al fútbol con una pelota hecha de papel, no sé si te acordás, no me acuerdo en qué película era, una de estas de los triads donde aparecen bandas de pandilleros y ahí, bueno, tenemos la secuencia del encendedor de la note, ponele, de Antonioni, que es un tipo, bueno, no te lo olvidás más eso, de repente una película también bastante, bueno, tiene algo, ahí también, o el desierto rojo digo también. Bueno, Antonioni Godard y sobre todo la primera etapa de Godard es más, te diría que una mujer es una mujer, no, masculino o femenino, masculino o femenino tiene eso, el trufo de los 400 golpes tiene eso, totalmente, tiene, hay eso, incluso Tarkovsky, hay escenas o secuencias de Tarkovsky en el espejo o en Stalker, por ejemplo, Stalker, Stalker, esa cocina, la secuencia inicial, esa taberna, ese bar, esas vías, esos paisajes, digo, hay como, están esos climas, ¿no? en el sacrificio, incluso en el interior de la casa, es difícil de explicar porque es connotativo lo que pasa con el lebrero, es una cosa, es como el haiku, viste que el haiku se completa con, bueno, con la poesía, ¿no? obviamente, pero en el haiku hay algo como, está contenido en tan poquito un universo tan grande y que, bueno, repercute en uno de determinada manera y creo que hay cierto cine que puede lograr eso, incluso Sidney Loomit, no sé, tiene eso, esa cosa realista, pero no, de transmitir cierta suciedad, cierto, las calles, ¿no? los bares, los cigarrillos, apagados, las cenizas, poner, prestar atención a eso, ¿no? Me parece que ahí, ahí aparece, de alguna manera, ese link con Lebrero, yo, yo creo que escribo ni siquiera, creo que, que filmo porque no puedo a veces hablar bien, entonces me cuesta ponerle palabras a, a esto de, de lo cual estamos hablando, pero creo que, si, si tengo que, si tengo que pensar, porque lo pensé mucho, en, cómo se traslada eso al cine, cómo trasladas eso al cine, no, bueno, prestando atención a ese mundo y dándole valor, a esa taza de café ya, ya bebida, manchada, seca, a esa servilleta sucia, al ruido de la heladera en una escena, en una secuencia, creo que ahí está, ¿no? porque es eso, después las temáticas, las reflexiones del hebrero, digo, los enrosques, los planteos, todo eso es otra cosa ya, ya ahí entra en otro plano, digo, me parece muy difícil de, qué sé yo, ya es, estamos hablando de otra cosa, pero, sé que tengo un par de películas en la cabeza, porque en su momento las pensé mucho, cómo se podían linkear y no me acuerdo ahora, pero sí, sin duda, el primer Godard tiene algo de eso, ¿no? Tiene, tiene, tiene algo de eso. Hay algo, hay algo, hay una película que me gusta mucho, se llama Dieu Philippine de Jacques Rossier, a Dieu Philippine de Jacques Rossier, que tiene una frescura que por momentos me hace acordar a eso, pero bueno, pero en realidad si me creo que París, o Alicia en las Ciudades son dos películas que, y crónicas de motel, digo, ahí tenés cosas que se linkean bastante con esto que yo quiero explicar, que, que, bueno, digo, por ejemplo, una vez Network, ¿no? Hay algo de todo eso, tiene un valor, tiene un valor, la apuesta de arte, ¿no? En Regman tienen mucho valor los objetos. Sí, claro, por supuesto. El rapado, tienen, tienen mucho valor ese, me acuerdo que había una escena en rapado donde abre un armario y se ve los juegos de mesa, ¿no? Y me acuerdo que se veía el, no me acuerdo si era el Monopoly o el juego, o el Atari o el Simon, envejecido, ¿no? Ahí, guardado. Eso tiene mucho, es eso, es una cocina, los azulejos, la canilla que gotea, un redoxón, haciendo efervescencia en un vaso, eso. Un director de cine, porque hay muchos cineastas que saben ver cine, pero ¿cuánto hay que saber ver una fiesta además de saber ver cine? ¿Cuánto hay que saber ver una fiesta? uno va a una fiesta, uno va a una navidad, uno va a una reunión, ¿cuánto hay que saber ver la fiesta además de saber ver cine? para ser cineasta. Para, va de vuelta, vuelta la pregunta, ahora, que la pienso bien. Hay cineastas que saben ver cine, están todo el tiempo, o intentos de cineasta, o gente que quiere ser cineasta y mira mucho cine, y logra cierto expertise, y cierto entrenamiento en la mirada, pero después van a una fiesta, y hay que saber mirar la fiesta, hay que mirar la fiesta afuera también, cuando digo la fiesta, digo la fiesta, la calle, un asado, un almuerzo, una sesión de terapia, hasta qué punto, porque es un vicio ese también, para poder reparar, ir robándole a la vida, estos pequeños momentos, lo que pasa es que, vamos a concluir algo, que por ahí concluimos vos y yo solos, que es, invariablemente eso, lleva a un punto de despersonalización, y de ahí al pánico, es cruzar una vereda nada más, entonces es medio, medio un superpoder, que a la vez puede ser un veneno, que es, bueno, esa mirada, esa mirada, el fuego, el jugar con fuego, esa mirada, es el ataque de pánico, porque es, el primer paso, lo digo con todo respeto, de las personas que hemos sufrido, algunos ataques de pánico y angustia, digo, ese primer escalón, en la despersonalización, o no. Sí, incluso el primer escalón, que puede ser para la salvación, porque el pánico, el ataque de pánico, tiene que ver con algo reprimido, que por algún lado sale, y es algo que está avisando, y hay que escucharlo, y prestarle atención, el gran error, es aplacar el pánico, medicarlo, y dejarlo como el ataque de pánico, porque está estresado por el trabajo, el ataque de pánico en sí, hay que escucharlo, hay que escucharlo, y tiene que ver, por ejemplo, con el, con, esa, esa concepción paranoica, del mundo que vos estás diciendo, yo, yo pienso lo mismo, creo que estás diciendo eso, con respecto a, no creo en esto, creo que es positiva, no la patológica, estoy diciendo que está bueno, descreer de la realidad, porque para mí no existe, pero, y ahí, bueno, digo, cada uno que la interprete como quiera, la frase, bueno, podemos explicar sobre esto, creo que me entendés, y creo que, del otro lado, si no lo entienden, piénsenlo un poco, pero, es una interpretación la realidad, es obvio, también lo que digo, pero, creo que, este desprendimiento, es lo que empieza a habilitar, un poco el pensamiento crítico, empieza a, el descreer, empieza también a, a exigirte que vos, conformes y construyas una mirada propia, y ese es el gran desafío, y eso da mucho miedo, hay gente que nace con un carácter, y con un, con un ego, con algún, dice que no, un ego no, con un, con un, con una seguridad, tal, que no, no necesita atravesar ese proceso, pero, pero muchos de nosotros sí, entonces creo que el gran desafío, es, el poder, ser consciente, de, de que estás, a veces, mirando, y escribiendo para los otros, filmando para los otros, y eso no está bueno, hay que ser honestos, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir, que la única persona, que considero cineastas, viven en estado de cineasta, no son cineastas, tres, semanas, a cada cuatro años, cuando tienen que, ¿entendés lo que quiero decir? Porque la vida entera, entiendo perfectamente, yo creo que es, te entiendo perfectamente, poca gente conozco, poca gente conozco, que realmente, esté siempre adentro del cine, digamos, en un sentido, en un sentido vitalista, no en un sentido, es que vive, en una cosa, ida de la realidad, sino todo lo contrario, como, todo lo que el cine, puede ser como vida, ¿no? Entonces, es muy complicado, es como ser karateka, es como que digamos, que somos artistas marciales, o karatekas, porque vamos a karate, una vez por semana, bueno, no, un artista marcial, come como artista marcial, o vive la vida, de un modo, karateka, para ser karateka, tenés que ser karateka, 24-7, o no? Sí, creo que es algo, que no lo podés evitar, yo no lo puedo evitar, lo que te quiero decir, es esto, con respecto a eso, que vos decís, de mirar la fiesta, y vivir la fiesta, yo creo que tiene que ver con, yo hago como un esfuerzo, digo, en realidad, el por qué yo hago cine, que me lo pregunté mucho tiempo, una de las respuestas, es porque me gusta hacerlo, es decir, lo que más me gusta de hacer cine, es hacer el cine, hacerlo, el hecho de hacerlo, ya me gusta, pero lo hago, porque tengo una necesidad, de compartir, la experiencia, determinadas experiencias, que vivo, en la vida cotidiana, y necesito compartirlo, no, la verdad que eso es, y lo digo con, tratando de ser humilde, y tratando de ser honesto, yo necesito eso, porque vivo así, como vos decís, yo todo lo vivo desde que era chico, de esa manera, esto es una película, narcisistamente, yo soy el protagonista, yo era el protagonista de una película, creo que un día entré al cine, y cuando salí, me di cuenta de que no había diferencia, entre la película que había visto, y lo que está, y el afuera, era lo mismo, que un día llegué a esa conclusión, como que estaba dentro de una película, y esto en realidad es una película, y entonces, bastante loco pensarlo así, no es tan así, pero un poco sí, creo que es eso, digamos, o sea, y en ese sentido, yo creo que, que bueno, sí, sí, se sufre mucho también por eso, ¿no? Porque, porque no todo es, no todo es hacer películas, o sea, es parte de la vida, yo, el último año, me saqué un peso muy grande encima, que era la presión de filmar por filmar, y sentí una, hoy estoy muy tranquilo, estoy muy contento, estoy, estoy bien, porque, y estoy más creativo incluso, porque me di cuenta de que, yo voy a filmar, y, lo que, lo que sienta que tengo ganas de filmar, y tengo que hacer las películas, como las, como hice las anteriores, y estoy hablando de, de la concepción, de la película artística, y de la libertad con la que la pude filmar, no solo, no, más allá de la metodología de producciones, y lo otro, sino estoy hablando desde lo creativo, ¿no? Y yo no puedo filmar de otra manera, o sea, tuve varios intentos de trabajar con productores, que me llamaron para, de cosas más mainstream, y qué sé yo, y me siento muy presionado, y, la verdad es que, que traté de escribir, porque, bueno, Medina, ¿por qué no filmás? ¿por qué no escribís? Y me doy cuenta de que, que tal vez tenga que, suceder lo que sucedió con mi primera, y con mi segunda película, que fue que aparecieron, digamos, que apareció una necesidad de, de, bueno, de, de filmar, de contar, de escribir, y de llevar adelante, y ahí no me para nadie, este, pero la vida también es vivirla, es decir, yo necesito vivir para filmar, si no, no, no puedo, eh, o sea, y vivir es estar en experiencia constantemente, de eso se trata, ¿no? pero ese es un, bueno, ese es el verdadero riesgo, ¿no? Pero cuando digo riesgo, lo digo de un modo celebratorio, como justamente ponerle el cuerpo, digamos, a la, a la cuestión. Sí, es que, sí, totalmente, es que ese es el tema, yo no, a medias no, no funciona la cosa, el cuerpo está siempre, porque, ahora está, yo lo veo, por eso me, por eso volviendo al lebrero, es eso lo maravilloso, le digo siempre a mis alumnos, está alrededor suyo la película, está dentro tuyo, tus problemas son una película, tus conflictos, tu historia, tus amigos, ahí está la película, aunque sea de piratas, aunque sea de robots, de zombies, una comedia, una tragedia, o, o una película de terror, no, 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 no sé, qué sé yo, está ahí, digo, las grandes obras, todo tiene que ver con la autoría, en definitiva, eh, y eso no tiene que ver con, con, el cine de autor, digamos, vamos a poner las comillas, el cine de autor, y qué sé, no estoy hablando de generalizar, estoy hablando de que hay alguien que aprieta el acelerador, hay alguien que manda, digo, hay alguien que, y es una voz, una voz interna que no tiene dudas, y si tiene, la tiene, pero toma decisiones. Un cineasta, un cineasta es una persona que sabe estar sola en un bar. Por lo menos que lo intenta seguro, sí, que sabe estar sola en un bar, y sí, qué sé yo. Un autor. Conforme sepa estar mejor solo en un bar, su calidad como cineasta va a ir subiendo. Pero no todo el mundo sabe estar solo en un bar. Yo creo que no todo el mundo sabe estar solo, Sebas. Perfecto. También puse el bar como un lugar donde supuestamente... parece bien, no, es que es importante lo del bar, porque mucha gente, por ejemplo, no va sola al cine, y se sorprende cuando uno a esta altura del partido a los 40, dice que yo me gusta ir a las 2 de la tarde solo al cine. sí, 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 entiendo lo del bar, pero creo que mucha gente no sabe estar sola, porque da miedo estar solo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque uno se enfrenta a sus propios problemas, a sus fantasmas, y yo creo que eso hay que hacerlo, hay que superarlo, hay que estar solo. El gran problema de la contemporaneidad de hoy es que no, de que cada vez la posibilidad de estar solo es menor, la gente no, imagínate que se corta la luz, un apagón, como el, saquemos la cuarentena, porque cuarentena y apagón sería mucho, pero ponele un apagón, como ese que hubo el día del padre, imagínate un apagón de tres días, y la gente se aterra, lo que va a haber es pánico. Agarrar a un adolescente de 12 años, bueno, la araña vampiro era un intento de un poco contar eso en ese momento, pero hoy creo que incluso sería peor, un adolescente que tuvo conectado toda su vida, 12, 13 años, y llevarlo a una carpa y ponerlo solo en la montaña, le asegurás que le vas a dejar la comida, no va a haber nunca un ser humano, pero la comida va a estar, va a bajar con un dron, ahí va a estar, ¿cuántos subsisten? Mentalmente, mente hablando, claro, no, pero es que, yo creo que, claro, pero, ¿qué es lo que pasa? Creo que a lo que te enfrentás es a hacer un vacío, que me parece que es, que hay que enfrentarlo, y que hay que superarlo, incluso hay que aceptarlo tal vez, y después seguir viviendo, porque si no lo anestesías, y si vos anestesías esa búsqueda interior, esa introspección, que es fundamental para crecer, se transforma en insatisfacción y en resignación, termina siendo una persona que no, un dormido, un dormido, ya no fuimos del cine, incluso, ¿no? Pero, pero creo que, que es para todo eso, creo que, que hoy, yo, por eso, ahora que estamos en esta cuarentena mundial, digamos, más allá del por qué y todo, digo, olvidándose de eso, no, uno está, este, obligado a estar en su casa, incluso por la ley, hasta la policía que te mete adentro, tú no podés salir, durante tanto tiempo, creo que es una gran oportunidad, también, ¿no? Es una gran oportunidad, sobre todo para los que están solos, tal vez mucha gente pueda empezar a ver qué es lo que está pasando en sus vidas, cuando no estaba esta pausa, qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba, qué seguirían haciendo, qué no, qué estarían dispuestos a dejar, a sacrificar para poder tener más tiempo libre, Bueno, con el trabajo, con el trabajo, con el trabajo bien hecho, tendría que salir mejor la gente a la calle, cuando empiece a salir de a poco. Es una duda que tengo, ojalá que sí, yo creo que si había gente que tenía que hacer algún cambio, o estaba en ese proceso, esto debería ayudarla a que eso suceda, pero, los que tenemos la suerte, ¿no?, de poder estar en esta situación, de poder hacer este trabajo, si me fue de la cabeza, te estaba por decir algo, no me acuerdo qué era, bueno, se produce el silencio, se hizo la laguna. No está mal, no está mal que se produzca el silencio, no estaba sabiendo justamente eso de, la gente acordándose de ellos mismos, de todo lo que no le habían puesto pausa, y que ahora obligatoriamente tenía que tener una pausa, porque el tiempo empieza a ir a otra velocidad también, en una situación así, ¿no?, el tiempo, cada hora empieza a ir a otra velocidad, entonces, es como que, por ahí lo que llenaba tus tiempos de ocio, que eran muchos menos, tenían cierto vértigo y cierta cosa, que ahora, esto te lo liquidás por ahí a la una de la tarde, ya hiciste todo lo que hacías en las horas libres de aquellos días, ante la cuarentena. Exacto. ¿Sabés lo que siento? Eso te iba a hablar, esto, que es que lo que veo en las redes, en el algoritmo, en mi algoritmo, las redes suenan, en mi algoritmo lo que veo, predomina una exigencia por ser productivo. Claro. Es decir, la gente habla de perder el tiempo. Yo, porque estoy más acostumbrado a estar adentro, encerrado, o acá o en el bar, de siempre, y a mí me gusta el ocio, y trato de disfrutarlo todo lo que puedo, y además es parte de mi trabajo, porque para escribir, es de lo que vivo, escribiendo y dando clases sobre el acto de la escritura de guión, y necesito el ocio para leer, para estudiar, para pensar, para reflexionar, y también para mis películas, para las que escribo y no filmo, para las que escribí y filmé. Entonces, bueno, para nosotros tal vez no sea tan evidente, pero sí veo mucha gente que, claro, estaba acostumbrada a ir todos los días a tal lugar, a trabajar, y ahora, viste, hay como muchos, incluso veo como mapas de, o sea, organigramas de familias, que a tal manera desayunamos todos juntos, que a tal hora tenemos que estar con los chicos, que a tal hora tenemos, y me parece como terrible, digamos, igual terrible para mí, ¿no? Para mí, yo prefiero una cosa más anárquica, digo, que se organice todo de otra manera, quiero yo sentir la necesidad de, de estar con mi hijo jugando un poco a la play, o a otra cosa, o a los trompos, que se yo. Una especie de señor de las moscas, este, burocrático, como, me invento una burocracia en mi casa, y un sistema de, un sistema, de la rush hour, digamos, podido tener cada día libre, yo me vuelvo a construir una rutina burocrática, como si estuviera en el microcentro, pero en mi living. Sí, una necesidad, y además de ser productivo, porque una cosa es tener que estar en movimiento, yo lo entiendo, hay gente que hace deporte y no puede hacer deporte, gente que, yo lo entiendo, digo, limpiar la caco, de ordenar la biblioteca, cosas que uno nunca, pero, pero esa necesidad de, hay que producir, viste, y tengo que, ahora es el momento de, siento que no hago nada con mi tiempo, tengo que ver todas las series que no vi, leer todos los libros que no vi, ver todas las, y tal vez, no, no sé, qué sé yo, no sé, hay que, el ocio, el ocio, el valor del ocio, es que el trabajo, viste, qué sé yo, yo veo gente muy feliz en los balcones, y también veo gente muy amargada, pero veo gente feliz, te voy a hacer una pregunta, que hay que pensarla, pero es divertida, ¿qué crees que es lo más difícil de filmar? ¿te va a dar alguna ayuda? Alex de la iglesia decía que la felicidad es lo más difícil de filmar. Sí, estoy pensando, estoy pensando, ¿qué es lo más difícil de filmar? ¿qué es lo más difícil de filmar? No, no tengo respuesta, Sebas, para eso. ¿qué es lo más difícil que te tocó filmar? para vos, no, técnicamente, sí, 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 no para el momento, está para, para un momento, no, no, que vos, había algo que no terminabas de comprender, cómo mirar tal situación, cómo mirar tal personaje, cómo resolver tal cosa, que dijiste, ahí estuve estancada un rato, ahí tuve que pensarla, por algún motivo. Y el sufrimiento, el sufrimiento tuve que pensarlo, el sufrimiento, todo, es que a mí me cuesta todo, pero, el sufrimiento interno, ¿no? El sufrimiento interno, los estados espirituales de los personajes, a veces, lo que pasa espiritualmente y lo que pasa psíquicamente, espiritual me refiero a, al alma, a los sentimientos, a las sensaciones, no, algo que está por fuera del aparato psíquico, vamos a ponerle así, no, 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 no por algo místico. Creo que eso, ¿no? Cómo filmar a un personaje que está triste, por adentro, no a través de una acción, cómo, cómo es un personaje triste, cómo es un personaje feliz, en ese sentido coincido con de la iglesia, cómo es un personaje, cómo es un nene con miedo, que está sintiendo miedo, ya vio el fantasma, ya vio esto, digo, está bien, por montaje, por asociación, eso me parece difícil, los sentimientos son muy difíciles, a eso yo le presto mucha atención, por ejemplo, no sé, en La araña vampiro yo tenía que filmar el cansancio, quería, 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 quería que el espectador sienta el cansancio, el agotamiento de caminar por la montaña, el agotamiento, el cansancio, yo sabía que con eso tenía que hacer un uso del tiempo, tenía que hacer planos largos, y sin cortar, y sin cortar, bueno, por eso largo, qué boludo, pero sí, plano secuencia, y yo sabía que me costó mucho encontrar, eso fue uno de los, ahí me enfrenté a un problema cinematográfico importante, y yo quería transmitir ese cansancio, y el problema era hasta dónde yo podía, con un plano secuencia de dos personajes subiendo la montaña, hasta dónde, cuál era el límite para hacer un corte, para que el espectador se sienta cansado, pero que no se sienta cansado de la película, sino que se sienta cansado como el personaje, y el uso del tiempo ahí fue un dilema, fue un dilema, eso fue un aprendizaje, fue una película donde experimenté, donde aprendí, y donde salí sin saber que, sabía lo que iba a buscar, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Pero es como la típica, filmar el aburrimiento no es filmar lo aburrido. Claro, exactamente. El aburrimiento también es complejo, porque uno, contar el aburrimiento no es contar algo aburrido, bueno, esto es lo mismo, es como, es complejo, y sobre todo porque uno reparte las cartas, entonces, hasta qué punto vos entendés que eso efectivamente está sucediendo, si vos ya sabés el resultado, entonces no, hay momentos de, creo que hay escenas donde un personaje se enamora de otro personaje, que también son complejas, el enamoramiento, el momento A que empieza la escena, no está enamorado, pero en algún punto entre el momento A y el momento Corten, se va a enamorar, esos personajes se van a enamorar, y hay, digo, y sin recurrir a poner un tema de Prince, y hacer un travel y hacer un rostro obnubilado, digo, el enamoramiento, el enamoramiento, y hay, cuando uno lo ve bien hecho, no lo puede creer, porque que un personaje en un plano o en una escena, pase de estar escuchando a otro personaje, y de repente, que nosotros entendamos en qué punto, te voy a poner un ejemplo muy, a lo mejor un poco cliché, pero que a mí me pasó, digo, de estar viendo la película y decir, ah, sí, acá se enamoraron, o acá se enamoró, toda la noche, toda la noche, que salen Bill Murray y Scarlett Johansson en Lossy Translation, de cantar al karaoke, y que van esos videojuegos, hay un momento que Bill Murray se enamora de ella, se enamora, quiero decir, que listo, que le entró una piña en la cara, ¿me entendés? Y que, digamos, toda la secuencia cuenta eso, pero hay un momento que es como, te puedo decir, en ese momento está pasando, en ese momento en esa cara de él, antes no estaba tan enamorado de ella, ahí se está enamorando, ahí está, ya la ve distinta, de ahí en adelante toda la película, y es muy difícil, porque estoy seguro, que eso es una mezcla del montaje, de la actuación, porque el postulado de Sofía Coppola es, bueno, en esta noche se enamoran, pero es muy difícil que diga, en este plano se enamoran, sin embargo, cuando uno ve la construcción total, dice, ah, loco, ahí es cierto, y no estoy hablando de escenas, se chocan en la calle, estoy hablando de, de, sí, sí, la construcción, bueno, desayuno en Tiffany, sí, sí, estamos de acuerdo, ese momento que, hace un minuto, hace un segundo, se veían distinto a la cara de esta gente, y ahora se ven de otra manera, digo, y es tan difícil, porque eso no se puede indicar, no le puede decir, bueno, te enamoras en el plano que viene, no, es muy, digo, es casi como esperar una especie de, que es el deshielo del perito moreno, es como va a pasar, no sé cuándo, ¿no? Sí. Digo, vos, en los paranoicos, se enamoran también, o se calientan, o se gustan, y también es muy difícil, que vos con el guión de los paranoicos en la mano, digas, acá se enamoran, acá, es como un mapa de, vos sabés dónde, claro, vos sabés dónde va, qué va a pasar, sabés, y los personajes lo saben, pero, pero hay un momento que después, con la película terminado, decís, acá está la magia, y es muy jodido eso, por eso es difícil, y es como estar esperando, pescando. Es exactamente, bueno, esa es la escena del sillón de los paranoicos, que yo buscaba eso, que se diera esas, es algo, que después él reprime y se va, y se escapa, sí, bueno, emborrachándose, qué sé yo, fui a buscar algo, yo lo sabíamos los tres, de hecho, el guión, de guión ahí, solo había el monólogo de ella, digo, pero no había un guión, había una coreografía, de cómo empezaba, de hecho, se van embriagando, fumando, la música, bueno, pero digo, había una coreografía de casi tres actos, ¿no? Pero, estaba muy hablado, pero en algún punto, fue ir a pescar, fue una noche entera para esa escena, y, y filmamos, sin parar, o sea, ahí fue un solo de cámara, de Lucio, con Lucio Bonelli, el director de fotografía, de Jamin y de Daniel, que estaban en sus personajes, poseídos por sus personajes, y yo creo que el trabajo lo hice antes, después, era, no sé, yo sentía que estaba dirigiendo, mirando eso, pero no podía intervenir, porque eran, creo que fueron tres tomas, de 40 minutos, una cosa así, o treinta y pico de minutos, algunas que otras tomas más, pero, iba sucediendo, y ahí era todo, yo ahí sentía algo, mágico, y realmente lo digo como algo mágico, creo que, como si, viste cuando, como, como, no sé, estaba, decía, pensaba, como si fuera una transmisión telepática, que le hacía Lucio a veces, ay, agarrá la Jamin en ese momento, y, buah, y aparecía en la cámara, y vas ahí, y la encontraba, y después de golpe Lucio iba, y lo encontraba a Dani, y en otra situación, y me sorprendía, y creo que ahí, eso es algo, creo que el arte de dirigir a veces, había una frase que había leído una vez, que decía, el arte de dirigir consiste en saber cuándo abandonar la batuta, para no molestar a la orquesta, y yo creo que, que, que ahí, a veces, bueno, ahora me haces pensar que, claro, mi trabajo, todo fue previo, yo después, en esa escena, estaba entregado al, al, a Lucio, no recuerdo, nada, de haberle tocado un poquito así, la costilla, para que vaya a buscar algo, no sé, pero era, imagínate, era una intimidad tan, tan, tan fuerte, entre ellos dos, que tenían que hacer ese trabajo, y el, viste, y había un carro también, entonces estaban los grips, y después no había nadie más, estaba yo, y el sonido, pero bueno, es como, el knockout, creo que es de Ali a Sonny Linton, que no le pega la última piña, porque lo ve que se empieza a caer, y queda perfecto el knockout, y siempre, algunos, algunas plumas del deporte, que han narrado las peleas de Ali, dicen, ese gesto es de un genio, porque él no lo remata, porque sabe que se va a caer, y deja limpia la caída, digamos, tratando de encontrar belleza, en algo absolutamente bestial, y más esto, digamos, puede ser boxeo, pero dice, él ya sabe que cae, y se da cuenta antes, lo deja caer, lo tiene, lo tiene para rematar, y ya sabe que se cae, entonces dicen, esa intuición del campeón del mundo, en ese momento más joven, de peso completo, ya presagia que el tipo, y yendo a otra analogía, de estas muy forzadas, pero divertidas a veces, de concepto de, el final enterrado en el principio, quizá el gol de Maradona a los ingleses, el segundo, el mítico, nace cuando agarra la pelota, como si él proyectara el gol, en los dos ingleses que se saca encima, ya cuando ve el arco, ya sabe que no le va a dar la pelota a nadie, en ese momento lo sabe, hay un cuento que hacía, y que plantea una cosa medio al F, en todo el recorrido del gol, pero yo creo que si uno ve ese gol, que lo vi mil veces, el primer movimiento de Maradona, cuando recibe la pelota de Enrique, ya, ya hace el gol ahí, él ya trazó el recorrido, en darse vuelta, y mirar el arco inglés, o sea, solo queda llegar al arco, pero él ya sabe que no le va a dar la pelota a nadie, la convicción de ese momento, es el gol, no sé si me explico, totalmente, porque es exactamente, pienso, es exactamente eso, y eso se llama fe, bueno, pero hay que, claro, claro, el cine, es un acto de fe, para mí, para mí, yo disfruto, porque me lo tomo con esa concepción, y es fe, o sea, la seguridad, esos, ahí, en ese gol, aparece el autor, en ese knockout, aparece el autor, claro, claro, ¿por qué? porque, está dando el salto de fe, en sí mismo, y ante el abismo, pero está tan seguro, que avanza, digo, y eso, ya no depende de la mirada de los otros, no depende de si, tal vez, se me va a cruzar este o no, no, es, creo que, eso es lo que tiene de maravilloso, ese gol, bueno, no, claro, porque está proyectado, porque está proyectado, el final, está proyectado, en cómo, lo que él hace, cuando la pelota, cuando toca la pelota, por primera vez, claro, en realidad, el paso es uno, el gol ya está hecho, cuando él hace, cuando él recibe la pelota de esa manera, el gol ya está hecho, y no, pero no sería así, si él jugara, no, claro, no hay otra manera de hacer ese gol, ese principio, eso que quiero decir, ya se edificó, es como, ya está edificado el gol, cuando él agarra la pelota de esa manera, un amigo mío decía siempre, la ven antes, tenés una foto de Yarmusch ahí atrás, eh, sí, es una, una página, de una revista, que no me acuerdo cuál es, que dice, son las reglas rotas de Yarmusch, cinco reglas, y lo pinché ahí, sí, ordené todo este, y cuáles son las reglas, decime alguna regla de ahí, no hay reglas, ¿esa es la primera regla, de las reglas rotas? Sí, sí, la regla número uno, es, no hay regla, y después se hace un desarrollo, de por qué no hay reglas, ah, bien, no, no, van variando mis afiches, mis cositas, tengo, tenía todo esto un caos, y hice un, cuando volví de vacaciones, en la montaña, me vacié bastante todo, limpió mi cuarto, ¿y quiénes son los otros dos? Abajo de Yarmusch, ¿quién está? Y la foto blanco y negro, ¿quién es? Es de Joey Ramón, después ahí está, es una foto que me regaló mi hermano, me trajo de, creo que de Italia, de Bad Spencer y Tevin Gil, es un fotograma de una, de Trinity, me sigue llamando Trinity, no sé si se ve ahí, eso, después está, esos son mis hermanos y yo, mi hermana Leonora, mi hermano Pablo y yo, ahí hay un cuadrito, de una playa villagés, el que hacía un, un tipo que pintaba, con unos cuadritos chiquititos, hermosos, y los vendía en restaurantes, arte, un tipo que vivía de eso, bien, honestamente, le ponía un precio, accesible, hermoso, me sentí muy bien, cuando lo compré, lo tengo siempre ahí, después tengo ahí, un sobrecito de azúcar, que dice, visita a menudo la casa de tu amigo, no vaya a ser que la maleza, tape el camino, soy una persona, una persona, un poco, colgada, y, quiero mucho a mis amigos, y, y, cuando, a veces, porque no, no, porque pierdo la noción del tipo de espacio, y, entonces, lo tengo ahí para recordarme, y para, y para llamar cada tanto, y, creo que eso. Lo más luego que compré en Palermo, una vez, fue uno que pasó vendiendo sus ideas del mundo, a 50 pesos, las compré. Ah, bueno, muy bueno. Él llevaba unos papeles, eran sus ideas del mundo, a 50 pesos, loco. ¿A 50 pesos? 50 pesos, la ciudad del mundo, eran dos páginas. Es muy bueno eso. Yo lo quiero, quiero leer eso. Pero bueno, hay un cuadro de Carlitos. Nada. No, mi cuadro de Scarface, ahí, The World is Yours. Muchas gracias por esta charla, espero que la hayas disfrutado. No, no, la disfruté un montón, boludo. Gracias a vos, Sebas. Gracias.